Hola, hola, buenas noches, soy Harry Levy y es un placer saludarlos desde el ombligo del mundo, la ciudad de Nueva York que tantos artistas han dedicado sus canciones, han recorrido sus calles, que han sido escenario de magníficas películas y de muchísimos festivales como el que hoy vinimos a cubrir. Se trata del New York Fashion Week en su edición 2018. Todos los diseñadores más importantes del mundo buscan esta vitrina para mostrar sus nuevas colecciones. Y nosotros de testigos con nuestra cámara y todo el público de EVE TV. Así comienza una edición especial de... Wilfredo Gerardo, fantástico tu desfile, me encanta que hayas presentado esta quinta colección aquí en el New York Fashion Week. Me imagino que es un sueño de hace bastante tiempo, ¿no? Sí, es un honor siempre venir para atrás a Nueva York y poder presentar mis colecciones y tener todas estas gentes que me siguen y me apoyan en todos estos momentos tan bonitos en mi vida. No solamente que te siguen, sino que lucen tus diseños, eres el encargado de vestir a grandes celebridades que vemos en la pantalla nacional e internacional. Por ejemplo, si yo te digo Marjorie de Sousa, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Es una persona tan linda de mi corazón, es una amistad y la quiero mucho y siempre la estoy vistiendo y es un honor siempre vestirla. Me imagino que para ti haber vestido a Ninel Conde, que te abrió, digamos, la puerta a todo ese mundo de las celebrities, todavía la sigues vistiendo. ¿Qué recuerdas de esa primera experiencia? Esa primera experiencia fue lo más bonito que me pudo pasar porque cambió mi vida en ese momento. El día siguiente, mirar todas esas cámaras y todas esas entrevistas, yo dije, bueno, ya hice algo y ahora puedo seguir pues haciendo mis sueños radiales. Me imagino que después de ella vinieron Alejandra Espinosa, Daniela Díaz, como Chiquinquira Delgado. Tengo fotos de todas vestidas de Wilfredo Gerardo. Sí, llegaron todas y siempre son familia para mí, ¿me entiendes? Ya es no vestir una celebridad, cada una guarda en un lugar especial en mi corazón. ¿Por qué te gusta tanto el corte sirena? Me encanta porque luce la mujer tan elegante y es algo tan especial y se miran tan glamurosas, espectacular. La verdad es que hubo bastante glamour, muchísimo brillo, como podemos ver. Creo que es algo que te tienes acostumbrado, ¿no? El show, ese tipo de llamar la atención con el brillo. Así es, es llamar la atención y también la elegancia que puedes traer con el brillo y también con los sólidos y las sedas y los crepes. Ahorita están muy de moda, ahorita los colores blush pink están muy de tendencia y pues traemos algo que es sexy, pero también muy clásico y también una elegancia. ¿Para qué evento, por ejemplo, tú recomendarías uno de estos diseños? Una gala, una alfombra, una boda, dependiendo de los estilos. Obviamente los de transparente no serían para eso, pero en otros estilos que tenemos podemos hacer diferentes cosas. Fantástico. Wilfredo, toda esta influencia que tienes de México, de Cuba, ¿cómo ha sido recibida en el mercado norteamericano donde tú te desenvuelves? Muy bien. Siempre en todos los mercados tengo el apoyo de cada mercado, ¿me entiendes? ¿Pero se atreve la americana quizás a lucir un escote de esta profundidad? Sí, tanto como visto a la latina, visto también a las celebridades americanas y tengo muchos clientes americanos. Ahorita estoy vendido en 25 tiendas en los Estados Unidos y casi todas las tiendas son americanas. Y estoy vendiendo a todos los mercados y a todas las clases de personas. Fantástico. Wilfredo, hemos venido de Miami a darle cobertura al Fashion Week con EBTV. Nos encanta que hayas presentado tu colección. Los aplausos del público dieron de manifiesto que la colección gustó muchísimo. Y por supuesto, qué mejor que tener a las modelos acá y a la gente que te sigue y te apoya. Sí. Muchísimas gracias por todos venir y apoyarme. Y gracias a ustedes venir desde Miami a apoyarme. Mira, dentro de poco viene la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro. Dame algún adelanto. ¿Vas a vestir alguna celebridad? Sí, voy a vestir a varias celebridades esa noche que viene siendo el 22 de febrero en Miami, Premio Lo Nuestro. Y pues es una sorpresa, pero van a ser las principales de las noches y las más bellas de las alfombras rojas. Estaremos muy pendientes entonces para ponerle la lupa a cada uno de esos diseños. Muchísimas gracias por recibirnos y todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Gracias. La presencia latina se hace vivir en el New York Fashion Week con la presencia de modelos fantásticas latinas. ¿Qué tal, Betania? ¿Cómo te fue en esta presentación de Wilfredo Gerardo? Bueno, excelente, de verdad. Una gran experiencia. Es mi segunda vez. Y bueno, representando a la mujer venezolana ante todo. Ha sido muy difícil quizás entrar en estos desfiles. Me imagino que para una modelo es como lo máximo, ¿no? Quizás llegar a estas pasarelas que abren una de las semanas de la moda más importantes del mundo. Sí, la verdad que es una gran oportunidad y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, es una gran experiencia. ¿Qué piensan cuando están desfilando? ¿Qué es lo que ven? ¿Un punto neutro, un punto ciego, solamente al frente? ¿Qué piensan? Bueno, solamente al frente y hacer lo mejor que uno puede hacer. Gemma, muchísima experiencia, no solamente en Estados Unidos, en Milán, en Tailandia. Te vimos flotar en esa pasarela. Bueno, sobre todo, o sea, soy de esas personas que defienden los sueños y yo creo que hoy vemos una muestra de ello. Todas estas chicas que están viendo acá, vimos un sueño que lo pudimos notar en la pasarela. En Costa Rica y sin the house también, desfilando para Wilfredo con un escote bastante profundo, ¿no? Vertiginoso. No, me encanta. Este vestido de verdad me hizo sentir como una verdadera reina y ya me hacía falta lucir estos vestidos de reina. Bueno, yo fui Miss Costa Rica 2014, entonces ya pasaron varios años y hasta hoy yo creo que ya estoy otra vez en el papel de reina. Ya me hacía falta. Además, es muy bueno porque has mantenido la talla, eso es importante. No sé. Eso no te voy a contar cuántos helados y cuántas noches de pizza he hecho desde ese momento, pero no, no. Y Valeria también de otras pasarelas, de otros concursos de belleza. No es primera vez que desfilas con Wilfredo. La verdad es que estuvo fantástica esta pasarela. Es espectacular. De verdad que tener las cámaras al frente de ti en esta pasarela tan bonita te hace sentir increíble porque es una experiencia que, bueno, que toda chica quisiera vivir, por supuesto. Y nosotras tuvimos la gran oportunidad de hacerlo, así que me siento muy orgullosa por mis amigas, por mí y gracias a Wilfredo por darme la oportunidad de poder participar en su show. Además que no es por nada, pero se nota cuando una latina está sobre la pasarela. Hay algo especial. Tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esas curvas son inigualables. Excelente. Vamos a seguir disfrutando aquí en este after party que tenemos con las modelos luego del show de Wilfredo Gerardo, pero seguimos con muchísimo más de New York Fashion Week por EBTB. Frank Sinatra, Lisa Minelli, con razón tantos artistas se enamoraron de esta ciudad, así como estamos nosotros en el marco del New York Fashion Week. Dicen que los sueños se hacen realidad aquí y el sueño es estar cubriendo esta semana de la moda para ustedes. En la próxima parte, muchísimo más de ¿Qué dice Harry?